Le damos la bienvenida a los que están en su primera tertulia y saludamos a los amigos que siempre nos acompañan, siendo esta la primera tertulia del año 2012 Así que bueno, nosotros tenemos hoy a un amigo de la casa, desde los comienzos en distintas acciones que hemos hecho con la Sociedad Argentina de Historia de la Educación de la cual fue presidente, Pablo también nos ha acompañado en tertulias anteriores y como ahora nosotros grabamos las tertulias nos pareció importantísimo Noani que él pudiera volver a trabajar que esta fue una de las primeras tertulias para que quedara, digamos, un documento que no solo queda plasmado en un video de nuestra medioteca y a disposición de todos aquellos que quieran grabarlo o consultarlo sino porque también en un proyecto de alta tecnología que hemos hecho el año pasado para el Ministerio, que es el repositorio institucional del Ministerio de Educación es un proyecto que yo les he hablado y que está plasmado ya y que se puede consultar en la página web del Ministerio estamos recuperando toda la producción intelectual del Ministerio de Educación desde los 40 editores que cargan continuamente lo que se va produciendo casi como se dicen las empresas Just in Time, se produce, se publica digitalmente y ya está, digamos, accesible a toda la ciudadanía, a América Latina a quienes nos consultan también del exterior, las escuelas pero también estamos trabajando todas, digamos, las colecciones históricas ahora está, dentro de poquito ya está todo el monitor de la educación también en el repositorio, ya está en la biblioteca y este año vamos a ir por las 100.000 páginas que están acumuladas en las actas del Consejo Nacional de Educación cuya tinta está empezando a flaquear y por lo tanto, como medida de preservación y de socialización también bueno, vamos a seguir con esos documentos así que, en este sentido, estamos contentos de que sea Pablo que también tengo que agregar que tenemos otras acciones en conjunto porque Pablo trabaja en el archivo de la Escuela Mariano Acosta porque él es profesor de institutos, de formación docente así como también profesor en la UBA, en Filosofía y Letras y estamos mezclando tu presentación con las acciones es un currículum activo y entonces Pablo, a través del Mariano Acosta forma parte de las escuelas pilotos de nuestro programa Archivos y Museos Históricos de Escuela así que también trabajamos en conjunto me resta decir que Pablo es doctor en educación ustedes saben, por la Universidad de Buenos Aires y bueno, autor de muchos trabajos, libros y un miembro activo en lo que es la investigación en educación en la Argentina así que estamos muy honrados de volver a tenerlo a Pablo en estos claustros históricos y esperamos que la palabra y el tratamiento de hoy que es la maestra normal justamente estoy, vengo del Consejo Federal de Educación y el tema nuevamente de la formación docente ha tomado todas las seis horas del Consejo Federal con un nuevo documento para, bueno, volver a tirar líneas de acción que esta pata clave, no es así, de la educación argentina pueda innovar y llegar a, digamos, con buenos resultados e impactos luego a la enseñanza y al mismo terreno escolar bueno, hoy estamos en una, digamos, orientados a través de la novela de Galvez la maestra normal entonces y, bueno, y la palabra de Pablo que es no solo profesional sino también amén así que Pablo, muchas gracias bueno, a ver, vamos a empezar si les parece disculpen la demora las casi inevitables demoras la puntualidad es un digamos, Jenny Howard una de las maestras que a lo mejor nombro les regalaba relojes a los alumnos para que llegaran puntuales pero se ve que hace tiempo que no tenemos ya, digamos esa práctica que intentó poner Howard con las norteamericanas la hemos ido perdiendo muchas gracias por venir, gracias por la invitación la verdad que siempre es un gusto volver acá digamos, es un lugar donde uno siempre es bienvenido donde uno trabaja bien donde hay buena voluntad donde está todo bárbaro, digamos, ¿no? casi contra el mito, no tan mito de los lugares donde uno va a investigar y siempre está lleno de empleados públicos mala onda y el material no está a mano bueno, acá es como lo contrario a ese se constituye exactamente en lo contrario un lugar agradable con buena disposición con buen material con comodidad con gente que le importa y la verdad es que es un gusto venir digamos, tirar abajo este mito de que supuestamente todos los archivos públicos son malos inaccesibles no hay ganas de conservar la memoria más o al menos lo relativizo entonces estoy revisando realmente un viejo trabajo entonces se lo puedo tildar que es el trabajo con bueno, con la novela esta de la maestra normal un poco contarles y tenía que ver con cosas que veníamos pensando hace un tiempo tenía que ver con tiene que ver con distintos intereses con la importancia el normalismo con la posibilidad de utilizar fuentes literarias para pensar la historia de la educación un debate interesante que tenemos tiene que ver con esta idea de bueno, cómo pensar la literatura el diálogo de literatura con historia, etc. y centrarnos efectivamente en la figura de la maestra normal de la figura esta de Galvez tal vez la pregunta central una pregunta básica que está atrás es un viejo debate si quieren en el feminismo argentino que tiene que ver con la feminización de la profesión docente como ustedes saben una de las marcas notorias del proceso de escolarización en el mundo y muy fuertemente en la Argentina fue la feminización de la profesión docente sobre fines del siglo XIX si uno mira los datos la mayoría de los docentes eran varones y en muy poco tiempo hay claramente una intencionalidad concreta de feminizar a la docencia ya sea por avances de la lógica de la coeducación si uno lee la ley 1420 en esto la ley 1420 por matriz armientina por matriz de guanamanso no solo propone que hombres y mujeres aprendan lo mismo sino además que se eduquen juntos con límites o sea hasta quinto grado juntos luego se separaban esto se ve la arquitectura escolar todavía que lo mantiene se ponían dos escuelas juntas en la misma manzana para que después para quinto y sexto grado se separaran pero lo que ponía como condición es que si bien se proponía la coeducación la coeducación siempre debía estar en manos de mujeres los límites de esta apertura tenía que ver con el vínculo alumno maestra estaba permitido el vínculo que nunca estaba permitido o sea nunca un maestro varón podía tener una alumna esto va a ser entonces que porque se forma solo una escuela normal en el país exclusivamente masculina porque se potencia la coeducación y en la coeducación solo hay mujeres las escuelas normales van a ser sobre todo o femeninas o mixtas hay políticas concretas de feminizar a la docencia entonces es un fenómeno uno puede pensarlo como política estatal intencional no es un fenómeno que se dio porque porque se dio digamos sino porque hubo una intencionalidad pública de que esto pasara y el debate en el feminismo tuvo que ver durante bastante tiempo en la década de los 90 cuando el feminismo empezó a acercarse cuando los estudios de género se consolidan en la investigación en la Argentina cuando se acercan a la educación cuando se acercan más específicamente a la historia de la educación era así esta feminización de la profesión docente que hay que limitarla a la escuela primaria hay que pensar que realmente la feminización de la profesión docente en la escuela secundaria bueno todavía faltaban una buena cantidad de décadas para avanzar fue digamos uno lo puede en términos muy clásicos pensarlo como fue una liberación o una nueva dominación de la mujer digamos si la feminización implicó cierto grado de libertad cierto grado de apertura cierto grado de libertad o si en realidad lo que implicó fue una mayor dominación fue un debate importante y lo que yo quiero plantear tal vez con la maestra normal si tengo que tomar partido yo me ubico en la segunda línea digamos yo creo que por supuesto que la la liberación o sumisión no son categorías antagónicas digamos no es que toda forma de liberación construye nuevas formas de dominación digamos no es que es uno contra el otro sino que muchas veces el vínculo es más dialéctico pero que de todas maneras digamos si la la feminización de la profesión docente abrió permitió a la mujer el acceso a una cantidad de puertas que hasta entonces tenía cerrado que la gran mayoría probablemente no se animó a cruzar y que algunas fueron muy sancionadas pero que de todas maneras a lo largo de la historia de la educación argentina y acá es muy clave la literatura digamos aparece esta idea de lo que en algún lado con cierto sorna hemos llamado las maestras atorrantas la idea de como bueno en algún lado esta idea de que la docencia le permitió a las mujeres romper con ciertos marcos ¿cómo viene esta cuestión? ¿por qué Benid Galvez? ¿por qué llegó la maestra normal? ¿cómo es la cuestión? todavía la verdad los últimos años han cambiado un poco las cuestiones uno puede ver el actual debate sobre el código civil que está pasando estos días la ley de matrimonio igualitario etcétera las cosas están moviendo pero hasta hace muy poco tiempo en la Argentina sin duda y en muchos lados en la Argentina todavía nos seguimos moviendo yo leía estas cosas del código civil en los diarios y la verdad perdón el comentario pero me daba hasta risa con las nuevas formas de que uno simplemente va a poder decirme quiero divorciar y ya está ¿qué iba a pasar con el sentimiento de culpa? preguntaba un periodista hoy que la verdad me daba risa de que ¿por qué debería haber sentido? pero no importa más allá de eso cuando reinaba el sentimiento de culpa nos seguimos moviendo un poco con las marcas de género que heredamos del siglo XIX la constitución las lógicas de género vienen de ideas del XIX ¿qué plantean estas lógicas de género? bueno solo existen dos géneros ¿no? el masculino y el femenino reductibles o más que reductibles derivados directamente de marcas biológicas únicas correctas genéticas si quieren todavía la genética en el XIX no existía cuando se hablaba de la herencia pero en esta lógica que son el hombre y la mujer son las únicas dos marcas de género posibles aceptables tolerables y de las cuales tienen que amoldarse haciendo efectivamente todos los sujetos y que además se establece en una lógica binaria donde aparece la idea de lo masculino como lo completo y lo femenino como lo incompleto digamos la mujer es casi algo es un casi hombre digamos fíjense como aún discursos claramente disruptivos y que van a traer aperturas como puede ser el psicoanálisis el primer psicoanálisis si uno mira la mirada sobre la mujer aparece una mirada mucho más la envidia la histeria o sea lo femenino está cargado de una cantidad de contenidos negativos a los cuales el hombre no la completud del hombre aparece como un ser completo y la mujer como incompleto el hombre digamos aparece la completud la incompletud femenina el hombre aparece como la salud como una marca fuertemente notoria del hombre los hombres somos sanos la salud es una de nuestras marcas contra la enfermedad femenina la mujer aparece como un ser eternamente enfermo se descompone se desmaya se indispone etcétera digamos la enfermedad como una marca constituyente de la condición femenina contra la salud masculina la enfermedad a uno y digamos sectores populares muchas mujeres dicen cuando están indispuestas que ya de por si es una categoría espantosa digamos dicen estoy enferma cuando en realidad es la prueba de que están sanas la idea de que tengan el ciclo marca que están sanas pero es leído culturalmente como una marca de enfermedad los hombres somos sanos las mujeres son enfermas los hombres somos secos la sequedad es bien marca masculina la humedad es una marca femenina las mujeres lloran sangran sudan hay algo son líquidas el hombre es seco los hombres somos secos y las mujeres son líquidas hay algo del orden de la liquidez asociado a la condición femenina la mujer si uno compara las formas de muerte establecidas aún hoy los hombres la mayor causa de muerte masculina en la Argentina es la muerte por paro cardíaco que popularmente se le dice se quedó seco porque los hombres morimos secos hay una lógica de uno está sano 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 es un roble no tiene nada el hombre y de repente se muere de golpe y se muere seco como es la muerte de una mujer como muere una heroína del siglo XIX bueno todo el tiempo enferma y muere a lo quiroga digamos desecha en líquidos se van líquidos en el lecho se vuelve agua finalmente está siempre enfermo exude 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 o sea que finalmente bueno se muere contra la muerte la muerte intempestuosa y seca del hombre la mujer está todo el tiempo muriéndose está siempre en la condición de enfermedad y la liquidez digamos se la va llevando las mujeres son cíclicas son curvas la idea de la curva asociado a la condición femenina la ciclicidad y ustedes piensen como en nuestra cultura la ciclicidad se asocia a lo natural la naturaleza es cíclica noche, día noche, día las estaciones hay algo de la asociación de la naturaleza con lo femenino con lo cíclico con lo curvo y los hombres somos rectos y erectos la rectitud y la erectud como marcas masculinas y si sigo en términos culturales tiene que ver con la cultura con la razón método en griego quiere decir camino recto digamos los hombres vamos al punto le damos con vueltas somos derechos contra la mujer que cambia de carácter que cambia de formas que curva que hay una cosa como muy incómoda los hombres somos rectos somos erectos digamos hay una lógica como la mujer del siglo XIX es cargada de todos tributos negativos en oposición a los tributos positivos del hombre digamos la mujer del siglo XIX aparece como es frívola es voluble volátil es un ser tonto engañable seducible piensen como Eva va a estar atrás la imagen de Eva la pérdida hay una matriz judio-católica en la cual se inscribe esta mirada de la mujer como la pérdida del paraíso va a tener que ver con la maestra normal estaba leyendo estos días un poco más de literatura para pensar esto Madame Bovary la imagen de Madame Bovary está inspirando Galvez decía que no pero la verdad encontré tantas veces que Galvez dijo que no que para mí tuvo que ver era tan fuerte las ganas de Galvez decir no no tuve nada que ver con Flaubert ni nada que bueno finalmente por algo este buen hombre me parece tan importante insistir pero esta mujer como un ser tonto engañable seducible digamos que va a cuestionar los modelos de mujer previos entonces hay una política estatal de la mano de Sarmiento uno puede encontrar Sarmiento rodea una cantidad de mujeres que van a cambiar estas cosas Juana Manso es sin duda una de las grandes impulsoras de estas nuevas ideas las 65 valientes estas mujeres que Sarmiento va a traer va a traer va a convocar a la Argentina en algún lado para formar maestros para formar maestras las maestras puntanas que van a llevar la famosa huelga en el 81 y uno con el apoyo de Sarmiento y uno puede ver como hay algo de la condición femenina que empieza a moverse con la condición de las maestras y se decide entonces que este ser tonto engañable volátil seducible etéreo líquido enfermo etcétera vaya a la escuela a la escuela pública que aparece digamos en una mirada moral muy tradicional como un lugar lleno de elementos pecaminosos digamos la escuela parece como un lugar un templo del pecado para la moralidad concreta para la moralidad correcta y esperable ¿cuáles son los elementos que hay en la escuela que son peligrosos para la mujer? uno es bueno Madame Bovary los libros el mito del Quijote como la idea de la lectura hay trabajos interesantes Pablo Sprechelburt analiza esto como el control de que se va a leer en la escuela y mucho más con las mujeres como el control de la lectura femenina de última el hombre que lea cualquier cosa bueno no es tan terrible en todo caso que no lea novelas policiales porque después va a querer matar porque tiene tendencia natural a matar pero la mujer hay que tener cuidado con las cosas que lee porque puede estimular pensamientos incorrectos los libros son peligrosos el mito del Quijote hay un mito popular que aparece ahí el Quijote acuérdense que se vuelve loco por tanto leer y en los sectores populares estas cosas quedan el loco del barrio no leía mucho o sea no hay una idea no se volvió loco porque leía mucho hay una cosa de que si uno lee mucho hay algo de la pérdida de razón hay libros hay una idea de control de las hay muchas investigaciones interesantes bueno como controlar lo que leen la novela semanal como empiezan a aparecer un montón de publicaciones para el público femenino y que hay cosas que la mujer no debe leer digamos como los intentos de controlar estas ideas hay libros hay política un dato que es muy interesante digamos en algún lado se va a formar el ciudadano la escuela pública argentina se funda para formar al ciudadano y la verdad se empiezan a dar cuenta que los primeros grandes movimientos sufragistas femeninos están integrados por maestras y algunos dicen claro es que el error fue nuestro tanto les permitimos que enseñaran los derechos que ahora los quieren para ellas y llegan a proponer que bueno que formación cívica sea solo por hombres y solo los hombres hay toda una fuerte apertura con la cuestión de la política la idea de que la mujer lleve a cabo una función intelectual Sarmiento decía en algún momento Sarmiento que lo tengo ahí para educar bien y barato para educar al pueblo bien y barato nada mejor que las mujeres estoy citando casi literalmente repito para educar bien y barato para educar al pueblo bien y barato nada mejor que las mujeres hoy esta frase nos molesta con mucha razón nos parece una frase sexista que la es pero en el contexto del siglo XIX es una frase de un nivel de apertura o de ampliación de horizontes increíble creer en el siglo XIX que la mujer podía llevar a cabo bien una tarea intelectual como era educar cuando Sarmiento dice educar no está hablando de criar niños no está pensando en las salas de siglos cuando dice educar está hablando de formar al ciudadano de los contenidos de la ley 1420 no está pensando la idea de la mujer en el sentido ¿me entienden? de la crianza del niño sino educar que puede llevar a cabo bien la mujer una tarea intelectual ¿no? y que además hay que darle dinero a cambio que es totalmente importante poco pero dinero al fin eran discursos muy fuertes ¿no? esta cosa que la mujer cuida a los chicos uno puede encontrar yo trabajé en la provincia de Buenos Aires cuando empieza la feminización la cantidad de gente que dicen ¿qué va a pasar con la virilidad de la raza? ¿no? la virilidad de la raza estaba en juego y si estaba en juego la virilidad estaba en juego igual la soberanía porque después ni iban a ser buenos soldados ¿no? piensan que la argentinidad pasaba por el tomar las armas y si a los hombres los formaban las mujeres ni iban a ser buenos soldados y bueno nada se iba a perder la esencia nacional digo aparece esta idea el dinero como otro marco las huelgas docentes los primeros elementos yo creo habría que hacer un buen rastreo pero en 1881 las puntanas que hacen la huelga en el 81 que Sarmiento recupera en el en el monitor en algún lado para pelearse con Roca yo creo que usan la palabra huelga hay que verlo bien y aún hoy la palabra huelga es una palabra incorrecta en boca femenina ¿no? las mujeres las maestras no hacen huelga hacen paro la palabra aceptada es paro que alguien que mujeres en 1881 hay que chequear si usan la palabra huelga o no digo creo que sí pero que se hayan animado a usar la palabra huelga en 1881 no era poca cosa la primera huelga que registramos es 1875 la primera huelga la hacen tipógrafos anarquistas en la ciudad de Buenos Aires miren el sujeto social que estoy hablando tipógrafos anarcos en la ciudad de Buenos Aires segunda huelga en 1881 maestras puntanas solo 6 años la diferencia del sujeto social es absoluta de Buenos Aires a San Luis ¿sí? de anarquistas tipógrafos a maestras de hombres a mujeres digamos hay una cuestión ahí como no sería la segunda huelga esperable la de las maestras no sé si fue la segunda tal vez no fue la segunda no importa pero que una de las primeras huelgas del país fuera hecha por mujeres en San Luis está hablando que hay elementos que se están moviendo y el cuarto elemento digo piensen tampoco quiero ser guarango pero como la idea del dinero como para la moral tradicional el dinero corrompe a las olmas fáciles darle dinero a una mujer es lo peor no se puede ¿cómo darle? lo malgasta lo derrocha no lo controla es peligroso lo gasta en bienes superfluos lo malgasta esta sería la idea y acerca y esto lo plantea en algún lado Don Agay acerca peligrosamente a la mujer a la prostituta digamos hay algo del orden de la moral a la maestra perdón a la prostituta Don Agay lo plantea muy interesante con el tema de la prostitución en el libro cuyo nombre se escapa ahora ah la historia de la prostitución en Argentina la historia de la prostitución cuyo nombre no me acuerdo del nombre ay ya me voy a acordar de Don Agay ¿cuál es la condena moral tradicional a la prostituta? la condena moral a la prostituta es que cobra por hacer algo que debería hacer naturalmente según el derecho canónico digamos la mujer debe someter los hombres tenemos un impulso imparable ¿no? al cual la mujer debe entregarse someterse ¿no? debe permitir que bueno debe someterse al piensen que una de las pocas causales de divorcio que la iglesia reconoce es y no cumplir con lo que se llama el deber marital el deber marital es esta idea la mujer tiene la obligación de someterse al ímpetu ¿no? al vigor a la fuerza imparable masculina piensen como en muchos casos hay esto ¿no? donde en realidad digamos ¿cuál es la condena moral de la prostituta? que quiere cobrar por hacer algo que debe hacer lo inmoral es que intenta conseguir algo a cambio de cumplir con lo que tiene que hacer ella debería serlo bueno es mujer debe estar sometida piensen la lógica del derecho de pernada como piensen todos los casos hoy en la Argentina de la cantidad de chicas mujeres que son digamos que los problemas son no porque anduvieron con el patrón sino que pretenden que por estar con el patrón deben tener algo a cambio digamos la condena moral no es que estuvieron con el patrón sino que es creen que tal vez eso les dio algún tipo de derecho digamos no está puesto en duda que el patrón bueno es parte de la hacienda digamos cuando la hacienda se respete con las maestras en el sentido de que la maestra naturalmente debería querer estar con los niños eso es digamos es su deber una mujer es el espacio natural es la crianza y va a querer cobrar hay algo del orden de la prostitución moral ¿me entienden? o sea debería hacerlo por natural vocación por cumplir con el mandato superior cuando empieza a aparecer el dinero cuando empieza la idea de que va a cobrar hay algo del orden de la corrupción esta mujer empieza a corromperse de hecho en Mendoza las famosas huelgas de 1921 el tratamiento que Florencia Fossati las lidera una maestra muy interesante mendocina otra de las líneas de las atorrantas ella lidera el movimiento de las huelgas y el tratamiento policial que se le da a Florencia Fossati es el tratamiento que se le daba a las prostitutas claro aparte porque no había mujeres delincuentes de repente apareció una figura nueva social que era una mujer delincuente como digamos delincuente que hacía algo inmoralmente pero claro para lo único que había algún tipo de código policial era la prostituta y estas maestras que hacen huelgas son encerradas en los calabozos con las prostitutas en Mendoza digamos porque bueno más allá de que bueno pero ahí hay algo de cierta asociación cultural ¿me entienden? interesante si quieren no les cuento más esas anécdotas si quieren no parecen muy interesados en ese tipo de anécdotas no se les ve con cara la última que les cuento que es muy muy linda es uno de los prostíbulos más famosos de la ciudad de Buenos Aires estaba aquí cerca en Paraguay 2020 no vaya no dice una casa de apartamentos no está más pero la gracia es que piensa en la dirección está justo atrás del normal 1 con lo cual durante mucho tiempo la gracia del 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 prostíbulo era que las novicias atendían vestidas de con delantal había tizas pupitres digamos como que era como ¿eh? fue una escuela es el origen del siglo 59 digo yo pero había como una cosa de fantasía donde las novicias esas futuras maestras no parecía tan no parecía tan impensable o sea en algún terreno del imaginario cultural se inscribía esto que maestra prostituta tan no eran exactamente lo lo contrario ¿no? y aquí entra la maestra normal digamos y aquí va a entrar Galvez porque el elemento en términos de moral más tradicional que es el problema es la escuela además va a ser un lugar donde hay dinero hay política hay libros elementos que están a perder pero sobre todo o lo más peligroso para tener la maestra normal es hay mujeres hay hombres que no son de la familia en tanto y en cuanto espacio público empieza a aparecer la idea de que en ese lugar la mujer puede encontrarse con un hombre que no es no se presentó en la familia no lo conoció en el átrio del iglesia no lo conoció por los circuitos esperables aparece lo que en algún lado llamamos los amores de mapoteca la cantidad de historias de amor escritas vividas en las mapotecas de las escuelas con profesores de educación física de música de pocteros de etcétera de choferes de micro no se rían porque eso implica que algo le suena pero aparece esta idea de en tanto y en cuanto a espacio público el acceso el conocer con el distinto esto es lo público esta es la construcción de lo público como peligroso para la moral previa y el caso femenino que es lo público esto que en algún lado estamos perdiendo se puede pensar una lógica lo público era en todo el arte del siglo XX lo público aparece como el lugar del encuentro con el distinto el transporte público la plaza pública la escuela pública es el lugar donde uno de repente estaba en contacto directo con alguien que si no no hubiera estado en contacto piensen en Mafalda la plaza para Mafalda Mafalda es una nena de 8 años que va a la plaza solo y bueno y el mundo le aparece Mafalda le aparece gente que si no no hubiera conocido y bueno y ahí las historias de amor la cantidad de amoríos surgidos en términos más de la escuela pública como esto en términos más de masculinidad no quiero rescatar bajo ningún punto de vista pero en algún lado si uno mira en la literatura en los recuerdos el espacio que en esto tuvo el servicio militar obligatorio si en los recuerdos del servicio militar obligatorio hay un par de novelas interesantes probablemente el trabajo de Sacomano para mi gusto sea lo mejor lo que aparece es ahí yo conocía gente que se no hubiera conocido o sea el servicio militar obligatorio jugaba como un lugar donde uno estaba obligado a convivir con alguien que si no efectivamente los relatos como el padre Mafalda la colimba generalmente pone el hincapié y había un correntino claro de repente hubo que estar en contacto con con distintos distintos con si no jamás hubo un estado de contacto claro hasta ahí está muy bien de vuelta el servicio militar no estaba tan mal el tema de la mujer en contacto con los hombres y sobre esto cuenta la novela de Galvez Galvez les cuento un poquito algunos datos es bien interesante biográficamente Galvez es nace Santa Fe pero se cría en Entre Ríos él se reconoce en Terriano católico digamos de hecho hace su primaria en el colegio inmaculado probablemente aún hoy el colegio más importante de católicos de los jesuitas en el país en Santa Fe digamos un colegio muy importante en el colegio de El Salvador aquí en Buenos Aires después estudia derecho y su gran cargo político fue entre 1906 y 1931 estuvo acá fue inspector general de escuela secundaria del país digamos en aquel entonces no había estatuto no tenía título docente digamos pero en condición de abogado digamos compartió trabajo hoy se me ocurría es interesante ver con Lugones o sea él se peleó con Lugones digamos pero son en algún lado perfiles parecidos vienen de las letras del arte y son inspectores generales de enseñanza claramente pensaban cosas distintas pero Galvez es un católico se reconoce como católico y empieza una extensa obra literaria la verdad es que vivió como 40 novelas de las cuales las más importantes son las primeras mueren en el 58 o sea la verdad vivió muchos años en 1880 y pico las últimas obras son menores la verdad por lo que veía sus grandes obras son La Maestra Normal Nacha Regules Las de Quiroga etcétera pero después escribe muchas más obras escribe una novela sobre la quema de las iglesias en el peronismo pero parece ser que ya son como ya su época de auge fue al comienzo del siglo y la verdad yo los invito a leer La Maestra Normal siempre cuando lo mismo yo la primera vez hace muchos años la agarré diciendo bueno, hay que leerla tenés que leerla 50 páginas por día y me la devoré la verdad que es genial entonces se han leído la verdad es muy muy divertida está muy bien escrita es una especie de boquitas pintadas es eso, ¿no? la cosa del pueblo me se acuerda mucho de su antecedor de solamente de pues la cosa poblerina es realista hay marcas naturalistas ¿no? contra es una literalmente es una respuesta al modernismo contra la cosa los señores de Rubén Darío y demás bueno, basta con esto y la realidad y Galvez le escribe en 1914 ya tenía 8 años que era inspector digamos con lo cual él decía Galvez escribió mucho es un gran polemista es divertido leerlo él dice que bueno le preguntan pero usted por escribir esto se basó en sus cosas de inspección sí y saben todo lo que tuve que desechar y si realmente yo quisiera hacer una novela con todo lo que escuché como inspector sería imposible pero que claramente está su experiencia biográfica de inspector de escuela media armando la maestra normal que originariamente la empezó a escribir en 1908 la maestra normal se llama la maestra normal noticias de provincia después se perdió esta cuestión pero la primera edición es esta cosa de esta marca de poner el nombre lo provincial es bien rico vale la pena y originalmente era una novela que no terminó de escribir que la pensó en 1908 se llamaba directamente una maestrita ya hay un cierto grado de si quieren de marca ya de una masita la maestra normal la verdad bastante bien le fue a Raselda pero empezó como una maestrita como bueno una más y de hecho es lo que pasa en la novela hay muchas ediciones esta es la última la que tienen ustedes la de los Hada lamentablemente por problemas de los derechos de autor de la familia no se ha vuelto a editar es casi inallable si no por eso podés encontrar alguna edición de Tor y demás y yo hoy la encontré hay una universidad gringa no me acuerdo cuál está totalmente colgada en internet no se ve bien pero bueno de última en algún lado está digitalizada no es buena aparecen signos en el medio pero se puede leer yo la verdad hoy la vi y hay grandes debates con los descendientes y la publican murieron en el 58 claro no han pasado los 75 años todavía por esta cuestión pero la verdad esta es la última edición la de los Hada la del 64 esta es la última que hay bien ya desapareció el subtítulo y demás una famosa de Thor que es la que está ya con una con una guitarrita en la en la esa del 50 la última les cuento rápidamente que trata la maestra normal ¿sí? maestra normal insisto es realista es esta cuestión comienza y no es poco dato cuando llega a La Rioja se ubica en La Rioja no hay años pero aproximadamente el maestro el profesor Solís baja del tren dato no menor hay cierta lógica de la técnica importante hay trenes hay telégrafos son importantes en las novelas ¿no? cuando este llega un telegrama ¿no? y el tren la novela empieza cuando llega el tren se baja Solís Solís es enterriano egresado de lo normal de Paraná que vivió en Buenos Aires o sea la totalidad la totalidad de los males del cosmopolitis como ustedes piensen claro todo todo porteño enterriano profesor ¿no? y llega con el tren y tampoco es menor dato el tren el tren es para hasta 1920 1930 es la corrupción ¿no? es lo que lleva a la bondad del interior la pureza del interior es corrompida por el tren que llega de Babel después del tren se va a invertir y en realidad va a venir Rosa de Lejos ¿no? la chica del interior que sube el tren y viene a la capital o sea pero hasta el tren en realidad es el tren lleva la pudrición ¿no? el horror Babel lo lleva a la pureza del interior piensen también que todavía digamos Galvez uno puede leer Galvez según Joaquín P. González Mis montañas todavía ya estaba cerrado pero en todo el siglo XIX había habido un debate fuerte de cómo se honra la patria y el gran debate era cuál era la geografía de la patria si era la pampa la llanura Martín Fierro el desierto o si eran las montañas si eran los Andes o las llanuras ¿no? Joaquín P. González describe Mis montañas como diciendo bueno en realidad la patria viene de los Andes ¿no? todo el culto a San Martín uno puede ver como hay ciertas lógicas de contra la nuestra identidad es la pampa y la pampa es la llanura el comercio el siglo XVIII ilustración Buenos Aires intento y dice bueno en realidad no nuestro venerante si viene de los Andes y la gran gesta no fue San Lorenzo fue el cruce de los Andes ¿no? Mis montañas bueno ese interior aparece en Galvez lo ubica en La Rioja ¿no? y las montañas están muy presentes en la novela leía muchos debates y le volvía a leer la novela pero está a favor del interior está en contra del interior Galvez y las dos son lecturas son válidas porque Galvez es el modernizador la marca que sí claramente es Galvez es misógino esto es como la marca que no hay duda en eso no hay duda bueno llega Solís mandado desde Buenos Aires por algún tipo de entuertos con el Ministerio de Educación y por problemas de salud y que parece que hay arreglos políticos ¿no? todo ha cambiado esta idea lo mandan a Solís a ser profesor de la escuela normal de La Rioja ahí la conoce a Rachelda que es la protagonista que es una maestrita la maestra normal Rachelda es una chica riojana buena en el interior con un origen medio extraño medio no queda claro quién es el padre hay como cierta lógica ahí una familia que hizo lo que pudo más criada por la abuela que por la madre la madre se fue a Córdoba intenté un par de veces sacar las cuentas de los años no me cierran tal vez cuánto nació no cierran pero es parte de la cuestión no cierran los años cuánto tiempo estuvo la madre pero ella estudia para maestra en la escuela normal y trabaja de maestra es mala maestra no engancha con la cuestión docente no no es buena hay una escena famosa con la regente que le cambia la clase le empieza a hacer bien hay todas unas peleas muy interesantes entre los miembros de la escuela y Racelda esta chica buena en el interior maestrita rápidamente queda seducida por Solís con su estilo francés europeo poeta muy rápidamente Racelda cae en los brazos de Solís pasan algunas cosas que yo lo volví a mirar hoy por una clave que me daban digamos que es lo que pasa la palabra más subida de tono que usa Galvez es Besos pero parece que hubo más que Besos digamos en estos encuentros furtivos ocultándose aparece toda esta imagen de este pueblo que vive del chismerío de figuras por eso digo misoginia no hay ningún personaje femenino rescatable todos los personajes femeninos son o chismosas o cuenteras o medio perdidas o tontas o mal son digamos los hombres hay algunos buenos malos todos los hombres en algún momento de la novela tienen algún gesto de bondad las mujeres no o sea son todas son absolutamente digamos Racelda finalmente se entrega ¿no? fue en algún texto que leía decían fue suya toda entera y le pasó lo que le pasó a las heroínas de las novelas de este estilo ¿qué le pasó a Racelda? quedó embarazada efectivamente va a escribir un mito ustedes piensan que después esto va a pasar al revés Rosa de Lejos es la misma idea es al revés la chica que viene al interior queda se enamora del patrón bueno también es esta idea de María de Nadie etcétera este mismo mito y Racelda en un momento es estimulada hay otro personaje que es Amelia Cárcena que es una también maestra como ella que estudió con ella que está a favor del amor libre que tiene un novio anarquista que le gusta venir a Buenos Aires y entre Solís Amelie ellos la van echando a perder a la pobre Racelda que queda embarazada a la pobre maestrita finalmente Racelda decide cuando se da cuenta que está embarazada decide abortar palabra que tampoco aparece en toda la novela esta cosa de internet me permitió cruzar un par de palabras la palabra aborto abortar no aparece uno lo entiende pero Galvez no la usa que no es un dato menor digamos en parte hay que pensar cuál era el público que estaba dirigido a uno dice una palabra fuerte digamos hay una época pero hay más un público que digamos para quién estaba escribiendo Galvez para cuál era el lector que podía leer esa novela y en el clímax digamos cuando ella decide abortar por supuesto Solís nunca se enteró de nada de esto les cuento cómo es la cuestión en el clima de la novela les leo lo que dice Galvez decide ella se pregunta por qué cayó ustedes piensan que para esta moral muy tradicional lo que le pasó es lo peor que le puede pasar a una mujer no es este ha sido embarazada es como perdió lo más preciado perdió el valor que debía ser conservado ante todo entonces dice entonces sintió odio contra Amelia contra Plácida contra su madre contra Solís todos estos seres eran culpables de su perdición y recordando algunas frases que oyera Don Milamón imaginó a un otro culpable la clase de enseñanza que había recibido en la escuela normal y en la última la culpable de que Rachelda hubiera perdido lo más preciado era la escuela normal aquella tarde que se confesara había comprendido que la religión era la única defensa contra el pecado ahora pensaba ahora pensaba que si ella hubiera sido verdadera creyente se hubiera salvado pero en la escuela nunca le hablaron de Dios y algunos profesores hasta le enseñaron a despreciar la religión ahora creía que esa enseñanza de la escuela en vez de darle fuerza para vencer a los instintos la había predispuesta para el mal a quitarle el apoyo de las eficaces defensas que tiene la religión contra el pecado y en cuanto a su fe de ahora renacida a causa de su sufrimiento comprendía que estaba muy lejos de lo que hubiera sido su fe de la infancia fortalecida por largos años de disciplina religiosa y moral la culpable finalmente la verdadera culpable de que ella se ha perdido lo más preciado es la escuela normal Racelda decide abortar finalmente el pueblo se entera la termina echando piedradas del pueblo o otro pueblo de Chamical también la termina echando piedradas de Chamical Racelda termina la nueva termina con un epílogo Solís nunca se entera de esto vuelve a Buenos Aires porque atrás de la novela y es bien lindo ver es la pelea interna en la escuela normal el rector Albuquerque es otro entrerriano que es positivista duro que es el de Spencer a Comte que clasifica a los sujetos de acuerdo a Comte y Spencer que como tiene graves problemas de flatulencia en enero usa sobre todo dice Galvez bueno eso dice Galvez no lo digo yo digamos hay toda una interna ahí que Solís se pelea con el rector los profesores intentan pelearse con el regente y con el rector todas esas internas que no pasan más que ya no suceden más en las escuelas normales pero Solís se vuelve a Buenos Aires nunca se entera ni que Reselda quedó embarazada porque lo que aparece es como esta figura de luego que Solís en un momento luego de haber disfrutado de ella empieza a olvidar ya está ya consiguió lo que quería y ya va a buscar otras cosas ya está satisfecho y ya la pobre Reselda queda ahí olvidada la novela termina cuando está hablando con otro ahí se entera lo de Reselda nunca se entera del embarazo Amelia la amiga de la amiga esta termina trabajando de prostituta en Buenos Aires finalmente viene a la babela a trabajar de prostituta y la novela termina ahí si uno mira la cuestión no puede ver cómo la maestra normal cumple con algo de la literatura femenina de la época uno puede ver cómo aparece después esta imagen de la maestrita la maestrita que dio un mal paso en la novela semanal en estas versiones más cotidianas menos formales que estas la idea para intentar fortalecer la moral de la mujer de la época la idea de que la felicidad fuera de las normas es imposible Reselda que intenta salir de las normas en algún lado es imposible ser feliz fuera de las normas es muy difícil o imposible violar las normas y después volver a su mundo una vez que uno rompió las reglas volver no se puede Reselda de última termina como les cuento perdida en las razones rezando porque cuando intenta volver ya no hay forma las normas son menos estrictas para los hombres que para las mujeres y los hombres de última tenemos una tendencia bueno que los hombres hagamos ciertas cosas no está bien pero es como parte de nuestro impulso natural de hecho Solís sale de la novela no le pasó nada y la pobre Reselda es la que paga todo la ignorancia la pobreza la juventud pueden ser justificaciones psicológicas sociales pero no alcanzan a evitar el deseldaje deslichado uno puede entender que Reselda le pasó esto porque era joven porque era mujer porque era pobre porque era ignorante pero eso igual no termina de justificar que fue lo que hizo y en contrario de esto que en realidad la norma es fácil de cumplir y de esa forma no se puede hay todo un discurso muy moralista que está ahí atrás de la maestra norma creo que es bien interesante lo que está planteando acá Galvez está actuando fue un debate enorme Unamuno mandó una nota famosa a la nación hablando de la plaga del normalismo donde la lectura que hace Unamuno es que en realidad lo que está denunciando Galvez es la idea de los errores del normalismo y que la pedagogía no existe y que es una gran mentira y que lo ubica con su novela previa con amor y pedagogía no sé si se conoce el amor y pedagogía de Unamuno una novela menor de Unamuno pero hasta divertida interesante no me acuerdo el nombre del protagonista que tiene un hijo o sea que intenta tener un hijo criado con todas las reglas del positivismo y busca las mejores genéticas o sea un hijo educado con la ciencia y también muriéndose el pibe y además amor y pedagogía digamos porque lo educa en realidad es amor o pedagogía habría sido el nombre o sea un amuno dice bueno hay que educar desde el amor este cientificista que es la pedagogía ya es 1910 se viene la primera guerra ya la idea de las ideas positivistas empiezan a ver que parece que las cosas que la técnica la ciencia no estaba trayendo ese mundo que había prometido Lugones en Fureza y mucho debate en la prensa con la maestra normal que sí que no lo demandan le piden a un grupo de maestros no recuerdo dónde lo demandan a Galvez a que renuncie a su cargo de inspector por burlarse así de las matas argentinas pero creo que lo que hace Galvez acá digamos un poco para empezar a cerrar y empezar al debate es forzar estas ideas de ojo con este problema de la moralidad digamos esta idea que decía bueno las lecturas tradicionales empiezan a ver como un peligro que las maestras estudien para que estudien perdón que las chicas estudien para maestras solo para cerrar Galvez escribe esto en 1914 ya los dije que estaba trabajando con con marcas que venían de antemano digamos con datos que él tenía él era inspector digamos es una manera realista recomiendo leerla lo que no sabe es que está escribiendo sin saberlo él inventa la historia de Roselda sin saber está escribiendo historias verdaderas verdaderas él publica en 1914 en 1912 está llegando a Buenos Aires una maestrita embarazada que a diferencia de Roselda decide llevar a cabo digamos honrarse de su destino de madre madre soltera ¿saben quién es? Alfonsina Alfonsina es torno y maestra digamos Alfonsina es como la contrarracelda no solo es verdadera Alfonsina de verdad digamos existió sino que además es como la que en cierta forma se honra Alfonsina siempre se honró de su destino de madre soltera lo escribió lo dijo lo enarboló tuvo una cuestión donde nunca se compara yo soy la loba digamos el discurso de Alfonsina en esto con su hijo Alejandro es insisto no solo lo más contrario de Roselda porque fue verdad en el mismo momento o sea en el 12 llega Alfonsina trabajó de mes en la ciudad de Buenos Aires trabajó en la escuela especial de Parque de Chacabuco es un caso interesante uno porque Galvez estaba anticipando una verdad y la otra es la del anarquista esta otra Amelia que termina de prostitución de Buenos Aires una maestra importante que amó a una anarquista fue América Escarfó América Escarfó América Escarfó alumna del Normal 4 en esta misma época es la amante la novia de Severino de Giovanni digamos tenía 16 años la historia de amor de América Escarfó y Severino de Giovanni se escribe en el paredón que separa el Normal 4 del Parque de Rivadavia en el paredón donde se han escrito muchísimas historias de amor de él es muy común las historias de amor de maestras se han escrito toneladas en ese paredón se han vivido pero digo América fue maestra digamos y cuando Galvez decía ficcionalmente ojo con que las maestras se pueden enamorar de anarquistas y que las maestras pueden hacer un vínculo tener un vínculo con su cuerpo y con el placer distinto de la moral establecida no estaba fantaseando no estaba exagerando digo estaba realmente alertando de una cuestión digo para cerrar los invito a la maestra normal para abrir un poco al debate a las preguntas algunas cosas me habrán quedado en el tintero para seguir viendo pero me parece que la verdad es muy rica digamos es como está alertando con esta idea no está alertando a este mito a este problema de el tema de género de apertura de género digamos hoy yo hasta pensaba hoy estamos en por suerte estamos ante nuevas políticas de género en la argentina sería bueno que algún escritor queer escribiera otra versión de la mesa normal digamos pero ya un poco más fuerte digamos con ciertas lógicas pensando bueno cuáles son los problemas actuales que las lógicas de género de las nuevas formas de género están desafiando por la argentina y cómo funcionan pero me parece que de ahí nos puede servir mucho para pensar bueno hoy estamos hablando en nuevas políticas de género en la argentina mucho más abiertas mucho más liberadoras uno puede escuchar en la prensa de muchos lados que están diciendo esto los horrores que se pueden producir con la apertura de las políticas de género en las escuelas entonces bueno a lo mejor volver a mirar a Galvez recordar que Galvez dijo que van a pasar cosas que no pasaron nos puede traer un poco más por adelante me callo